Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme aquí en El Reporte. Hoy les contamos acerca de un estudio sobre el estado emocional y de salud mental de los nicaragüenses, la denuncia de una exrea política y la dedicatoria del obispo Álvarez a las víctimas de la crisis. La violencia vivida en 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta al país, ha impactado en la salud mental de los nicaragüenses. Son los resultados de un estudio a nivel nacional realizado por Funides, titulado Estado socioemocional en Nicaragua a raíz de la crisis sociopolítica de 2018, en que el 52% de las participantes fueron mujeres y el 45% jóvenes entre los 16 y 29 años. La población nicaragüense está padeciendo de una serie de afectaciones socioemocionales como trastornos en el sueño, depresión, falta de apetito, crisis nerviosas y ansiedad, vividas especialmente a raíz de la crisis del 2018 y sobre todo la incidencia de la violencia estatal y paraestatal. Las mujeres son las más afectadas por su condición de vulnerabilidad por género, mayores cargas financieras, precariedad e incertidumbre laboral. Casi la mitad de las personas manifestó sufrir de trastornos en el sueño y de ansiedad. La autora del estudio explicó que tanto quienes están interesados en la situación del país como los que están poco interesados en la coyuntura actual sufren por igual estas afectaciones. Carrion además explica que esta situación se vincula al estrés postraumático que la sociedad nicaragüense arrastra desde hace más de 40 años. En las últimas dos semanas se ha conocido del suicidio e intentos de suicidio de jóvenes que se involucraron directamente en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en abril de 2018. Las manifestaciones fueron sofocadas por una brutal represión estatal ejercida por la policía y grupos paramilitares, la cual dejó más de 300 muertos, miles de heridos, presos políticos y decenas de miles de exiliados. Quienes han participado o piensan participar en manifestaciones o actividades ciudadanas similares se encuentran especialmente agobiados, muestra el estudio. En Niquinoma Masaya, la exrea política Tania Muñoz denuncia el acoso de parte de simpatizantes sandinistas y de la policía. Esto ya no se aguanta, es demasiado lo que estamos viviendo, no tengamos miedo, jamás nos van a callar. Acaba de venir el amigo periodista de Artículo 66, Noel Miranda, comenzaron los sapos de mi barrio a llamar a la policía de que había una moto parqueada y que alguien había adentrado aquí. O sea que vivo vigilada, vivo vigilada todos los días de la semana, las 24 horas del día y todo el que entra y sale, le toman fotos, dan nombres, llaman a la patrulla y de esa manera desde que mi familia retornó a su hogar después de 15 meses de estar refugiada por la persecución, ahora se da este caso pues de que ahora estoy más vigilada que cuando estaba presa. En el video, Muñoz detalla que el asedio también lo sufren su esposo y su hija en otras viviendas de la ciudad. La excarcelada permaneció 10 meses en prisión acusada por terrorismo y asegura que por el hostigamiento no puede trabajar fuera de su casa. Como Muñoz, otros excarcelados políticos en distintas ciudades del país denuncian constante asedio de simpatizantes del régimen y de patrullas y motos policiales. La celebración católica de Nuestro Señor de Esquipulas en Matagalpa fue dedicada este miércoles a las víctimas de la crisis de Nicaragua. A ese pueblo nicaragüense que se encuentra esparcido por el mundo, nuestros hermanos migrantes, asilados, exiliados, refugiados, pero también vamos a recordar y a orar por nuestros hermanos que andan prófugos, que se han tenido que ir a esconder a algún lugar, porque se han sentido amenazados, asediados, porque han sentido que su vida públicamente corre peligro. Como cada 15 de enero, miles de católicos se reunieron al pie del santuario ubicado en la comunidad de Esquipulas, Matagalpa. La celebración del Cristo Negro por segunda ocasión se desarrolló bajo un ambiente tenso, debido a la crisis sociopolítica que vive el país. Líderes religiosos de diversas ciudades han advertido que la Iglesia Católica es perseguida en el país, tal como lo muestra la presencia de policías, acompañados de paramilitares sandinistas en los alrededores de las parroquias y en actividades de esta religión. Les invitamos a ver la entrevista con el líder campesino Medardo Mairena. Entérese por qué Mairena dice que el plazo para la unidad opositora es el 25 de febrero. Encuentren la entrevista en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Hasta aquí el reporte de las noticias. Hasta pronto.